S-E-N-C-I-A S-E-N-C-I-A DualShock S-E-N-C-I-A 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 Las frases en ritmos, los techniques, el big boss, oler la pintura del bote me flipa. Capuchas, distritos, las tapas, vinilos, mi trazo, la esencia del hip-hop. Siento que no puedo pasar un día sin música en mi vida del color de los jeans. Sentirse útil en esta cultura es el fin. Mandaré en el rim, paso a paso, paso de sprint. Que no pare, solo intento superarme. Salgo de la pista en la chicane por pisar. Somos de darle al frasco y al smoking todo un arte. Llevamos el rap como estandarte. Quiero tener siempre algo que decir. Lo de escuchar o oír ya no depende de mí. Si hacemos números, esto va de ir sumando ceros. Calcula lo justo, justiciero. Yo hago esto porque si no me muero. Para mí el primero, fuck, folofos y foleros. Dedicación total es lo que vivo porque quiero. De pese a quien le pese paso y nunca pulso pause. Mero, mero. Deslizándome en las yemas de los dedos. No hay termostato que calcule lo que quemo. Siendo el veneno que impacta de pleno en tu sien. Simplemente esencia de lo bueno. E-S-E-N-C-I-A. Soy rap, bongo rap, oigo rap, explico rap. E-S-E-N-C-I-A. Soy rap, bongo rap, oigo rap, explico rap. E-S-E-N-C-I-A. Soy rap, bongo rap, oigo rap, explico rap. E-S-E-N-C-I-A. Soy rap, bongo rap, oigo rap, explico rap. Si, si, siento que no puedo estar un día sin esto. 24-7 es el horario en mi puesto Tú loco en mi gente, mil historias con acento Y si hablas en mis maletas ni te cuento W Chef en el beat, todo fresques Music in the place, ¿para qué? No dejéis de Creer en esto como yo desde el 90 y pico Platos de polea, no sé si me explico Hoy tenemos todo al alcance de un click No me cuentes tu vida en el leak del MSL Tiki-taka en el mic, mi sita en hockey y stick Sobre el papel a este mic, no hay quien lo frene Un día tras otro, rutina y escritorio, escupo odio Sabes que me sobro con el folio Creces el dorsal en la frontal, cargado diamonal Trazo la diagonal, remate y fin del episodio 100% rap, paranoia, homeless, crack 50-720, mierda, autodidacta Winner y el rap, inseparables como esta quijar No sé quién produce, haces crash y te lo cantas Lo llevo en la sangre que circula del cráneo al pulgar Paragoza es el lugar donde lo bajan sin dudar Si no sabes perder será mejor no jugar Jugar en la llaga te puede perjudicar E-S-E-N-C-I-A Soy rap, pongo rap, oigo rap, explico rap E-S-E-N-C-I-A Soy rap, pongo rap, oigo rap, explico rap E-S-E-N-C-I-A Soy rap, pongo rap, oigo rap, explico rap E-S-E-N-C-I-A Soy rap, pongo rap, oigo rap, explico rap Libertad es el principio Manteniendo el equilibrio Lo de dentro sigue limpio Es la esencia de mi Hip Hop